Muy buenas gente estamos de vuelta en el canal y bueno chicos estamos en un vídeo informativo del canal vale os traigo un vídeo informativo sobre qué va a pasar en el canal a partir de bueno de de estos días que vienen no porque mucha gente me está preguntando una cosa muy importante ya sabéis que dentro de poco dentro de una semanita o dos más o menos sale el nuevo call of duty advanced warfare y bueno muchísima gente bueno muchísima no algunas personas me han preguntado si lo voy a subir que directamente ya me han dicho hey qué tal vas a subir mucho advanced warfare te lo vas a pasar genial y bueno yo vengo a responder estas dudas a todos los que pensáis que si lo voy a subir o no vale o lo voy a responder ahora y a decir que voy a seguir subiendo que no voy a subir y tal vale o sea proyectos y tal vale bueno proyecto no sé qué va a pasar con el canal a partir de ahora y bueno chicos de para ante nada decir que de fondo tenéis un fondo de fondo tenéis un fondo o sea de fondo tenéis un gameplay de model warfare 3 como no es una partida vale es una partida de model warfare 3 la partida la acabamos perdiendo pero es porque al final el host o sea no sé qué le pasó al host como que se le fue la conexión y a mí me iba como un minuto a una maldita línea de conexión y me tuve que estar parado me mataban y todo eso y no sé no se podía hacer nada así que bueno en la partida estuvo muy bien al principio porque me sacó varias rachas me sacó especialistas muchas veces y para mí es una partida muy increíble vale así que la pongo de fondo porque bueno no está tan también para como para comentar así sólo no o sea de fondo está perfecto y bueno chicos vamos a empezar a ver ya sabéis el 10 de noviembre 11 de noviembre si no me equivoco no sé yo no me he informado muy bien ya que no no me preocupe esos temas pero bueno en uno de esos dos días sale el nuevo call of duty advanced warfare si no me equivoco y bueno me habéis preguntado muchos vais a jugarlo los otros vamos a jugarlo tal así no y bueno yo haya respondido algunos privadamente que me han preguntado personalmente que me han preguntado y bueno lo vengo a traer ahora yo no voy a jugar advanced warfare vale no me voy a comprar el call of duty advanced warfare si así me lo tuviera que comprar me lo compraría por enero febrero porque no porque no tenga el dinero sino porque no me la quiero jugar o sea ya suficiente cagada tuve comprándome el call of duty ghost cuando me lo compré fueron 60 pavos que me costó el call of duty ghost fueron de los primeros días que salió me lo compré al instante 60 pavos yo todo orgulloso todo contento por comprarme luego este juego lo va a petar este juego va a ser la hostia voy a subir al canal y va a volar un montón que pasó que al final fue una mierda tengo el juego instalado en el pc y no lo juego es más es más estoy por desinstalarlo porque directamente creo que no lo voy a jugar en mi maldita vida al call of duty ghost y yo creo que es una total pérdida de tiempo o sea para mí es el peor juego que ha creado y hay no que sé si estrellas o la otra compañía no sé qué compañía lo ha creado pero es el peor juego lo siento pero para mí es muy malo el call of duty ghost no me gusta absolutamente nada y son 60 pavos los peores 60 pavos que invertido en mi vida así que no no voy a jugar al advanced warfare por ahora más o menos hasta saber si va a tener su éxito o no o sea prefiero ir viendo en place seguir disfrutando yo de mis juegos vale y hasta ahora como la gente disfruta de mis juegos así que no no chicos no voy a comprarme el advanced warfare si algo me lo compraré después ya cuando la gente ya yo lo haya jugado si veo que me está gustando y veo que causa esa sensación en mí de hostia esto va a molar estoy seguro me lo compro pues ahí sí me lo compraré y yo creo que sea por enero o febrero así a lo mejor por diciembre si me da un pedazo pero no no creo que por ahora no me lo voy a comprar y que voy a seguir subiendo lo de siempre vale chicos a modern warfare 3 a mí me encanta modern warfare 3 voy a seguir subiendo lo ya sabéis no son muchos los canales que son en modern warfare 3 así que eso me caracteriza a mí me encanta jugar modern warfare 3 es mi juego preferido es el juego en el que empecé y no lo voy a parar de jugar nunca también seguiré subiendo black ops 2 ya sabéis aunque black ops 2 me gusta un poco menos por ahora por el tema de la tarjeta gráfica porque ya tengo que cambiar ya para que me vayan perfectamente si no me va con un poco de la y no me gusta nada pero bueno en ese estado black ops 2 y model warfare 3 como siempre y como model warfare 3 lo sube muy poca gente bueno por lo menos los que yo veo en la comunidad española sube muy poca gente pues más que mejor no no subo lo mismo que todos subo cosas diferentes así que bueno chicos yo creo que ya dejado claro no o sea no voy a comprarme por ahora el advanced warfare voy a ver qué tal se lo pasa a la gente que tal tiene su éxito aquí no en en sí en youtube y todo eso y si algo me lo compraré después pero para bastarme 60 pavos o 50 o lo que cueste al principio y después dejarlo solo instalado y ni siquiera jugarlo como que no no están mis planes gastarme dinero a lo tonto no no para eso me compro otro juego que que me rente más no pero bueno chicos ya sabéis seguiré subiendo en model warfare 3 black ops 2 y si algo pues alguna cosa más que se me ocurra por el momento o sea según siga avanzando el canal y bueno también de decir que estamos ya cerca de los 5.000 suscriptores o sea uff quedan creo unos 200 suscriptores así para llegar a los 5.000 y va a ser lo ha pedido o sea va a ser increíble el momento en el que lleve voy a emocionar un montón pero yo quiero llegar a los 10.000 suscriptores ese es por ahora el reto mínimo y mi reto o sea de cuando empecé mi reto fue llegar a los 100.000 suscriptores o sea yo quiero llegar a los 100.000 suscriptores no sé es como un reto es como algo que quiero hacerlo es como algo que quiero llegar y solo la gente me puede ayudar aunque yo soy el que tiene que convencer no sea con mis vídeos tienen que gustar mis vídeos y yo soy el que tiene que convencer de a la gente de que se pueda suscribir a mi canal y todo eso así que yo mi reto o sea yo voy a seguir yo quiero llegar a 100.000 suscriptores es como una meta es como algo que me va a hacer feliz no o sea digo ostia 100.000 que bien ya está o sea después seguiremos no no voy a dejarlo ahí pero bueno yo quiero llegar a ese reto no quiero llegar a los 100.000 suscriptores y me lo tengo que currar yo primero para que la gente pueda ayudarme no a llevar a los 100.000 así que bueno chicos ya no no más o sea ya está el gameplay ya se va a acabar entrenada así que yo creo que os he informado todo es en estos minutitos que han pasado no ya sabéis nada de advergüenza nada de advanced warfare por ahora siempre model warfare 3 a tope desde siempre y black ops 2 y ya sabéis a los que no lo sabéis tengo un canal secundario si quieres pasaros por él estaría genial ya tenemos 70 suscriptores y no me equivoco y el apoyo el canal secundario también me encanta un montón subo muchísima más variedad que aquí no subo nada de los que subo en el canal principal todos son otros juegos y molan un montón chicos y también edis vale os ha dicho que me ocurre que me cuestan un montón así que bueno chicos espero que os guste este gameplay espero que os haya os haya podido informar bien como veis en este momento de la partida es en el que me llega el lagazo y voy a una raya durante un minuto así me tengo que parar y todo y me matan así que eso es lo jodido no de la partida pero bueno chicos ya os he informado absolutamente todo espero que a mucha gente le haya aclarado pues ya las ideas sobre qué voy a subir que voy a dejar de subir o bueno que no voy a dejar de subir que voy a seguir subiendo que no me voy a comprar y lo y a lo mejor en un futuro puedo hacerlo no pero bueno todo está ahí yo estoy contento lo con lo que sigo subiendo y seguiré subiendo así que chicos ya veréis si algo en un futurillo en unos meses me lo compro si todo va bien si veo que todo va bien a la gente le gusta o algo pues me lo acabaré comprando para ver qué tal no para subir y tal pero bueno no está en mis planes por ahora así que chicos espero que os haya gustado bueno la información espero que os haya aclarado todo y también que os haya gustado el gameplay y lo hayáis disfrutado y bueno chicos esto ha sido todo joder siempre digo y bueno chicos no sé es como una maní es como un maldito tic que tengo pero bueno espero que os haya gustado gameplay a todos y nos vemos en el siguiente vídeo